Varios sitios clínicos del municipio Granmense de Niquero acogen por estos días a embarazadas y madres de menores de un año quienes reciben el esquema de inmunización anticovid-19 con la vacuna Abdala. Atendiendo a los protocolos para este tipo de intervención en grupos de riesgo, el personal de la salud cumple con cada una de las etapas para la inoculación del inmunógeno desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. La inmunización, esto comienza ya en la intervención poblacional que abre con embarazadas y mujeres que están lactando hasta niños de un año. Se comienza con este grupo por la alta incidencia de morbilidad y mortalidad que hay en cuanto principalmente al tema de las embarazadas. Ya se comenzó por hogar materno y hospital con las embarazadas que están ingresadas. Comenzamos con el consejo 6, se tiene previsto continuar con consejos 7 y 8 y los demás consejos que son los de difícil acceso. Por las características sociodemográficas de este territorio costero del sur de Granma, se establecieron sitios clínicos móviles para acercar a las comunidades alejadas del casco urbano el proceso de vacunación a las gestantes y madres de infantes hasta el primer año de vida. Se cuenta con el personal y los insumos requeridos para la administración de las tres dosis. Se creó un sitio vacunal móvil que se va a llegar a las comunidades a los sitios que hay previstos para la vacunación de estas embarazadas. Se mantiene el mismo esquema, tres dosis cada 14 días, igual que cuando fue el estudio y la intervención con los adultos, con los abuelos de hogar anciano y casa de abuelos. En Niquero, como en el resto de los municipios granmenses, prosigue la aplicación de Agdala a personas de riesgo que se extenderá próximamente a otros grupos poblacionales. Más protegidas, pero sin descuidar las medidas higiénico-sanitarias, las embarazadas y madres de menores de un año de Niquero ya tienen en su cuerpo a Agdala, primera vacuna anticovid-19 desarrollada en América Latina y el Caribe. Pasos de avance que se dan en nuestra Cuba por la vida. Inés Castro Machado, en directo.